En conmemoración a la primera declaración de la independencia del Departamento de 1813, se conmemora el Día de la Antioqueñidad, celebración que se dio a cabo en nuestro municipio, con la articulación de los diferentes entes educativos con la Administración Municipal y la Secretaría de Educación, para resaltar lo bello de la región. Estamos llevando a cabo el Día de la Antioqueñidad, un evento donde los diferentes entes educativos asumieron como propios una subregión del departamento, mostrando así sus costumbres, platos típicos y las diferentes actividades que se realizan en los diversos municipios de cada subregión del departamento. Una estrategia que permite que no solo se conozca la riqueza gastronómica y cultural que hay en las otras subregiones del departamento, sino que contribuye a que la tradición permanezca y se transmita a través de los años. La venta y Vázquez nos tocó lo que es en la zona de Urabá, entonces lo que hicimos fue organizar, buscar en internet, buscar con las experiencias que uno sabe y con otros compañeros de otras zonas, por ejemplo hubo un compañero que nos mandó productos del Urabá, otros lo preparamos aquí, como es la cocada, todo el tema de la comida, también lo preparamos aquí para poder hacer muestra y vender hoy en el Día de la Antioqueñidad. El Día de la Antioqueñidad, tradición que lleva años en el municipio, cuya forma de celebrarla es una gran estrategia que proporciona un óptimo aprendizaje en lo que concierne al conocimiento de la historia y costumbres de otros lugares.